El 2 de marzo del año 2020, Naim Vera, un joven argentino de 21 años de edad, se presentó en la Brigada de Investigación de Catamarca por la tarde. Lo hizo acompañado de su padre y un abogado. Al parecer tenía la intención de entregarse a las autoridades por un crimen que había cometido un día anterior. Mate a alguien, fue lo que dijo Vera cuando se le cuestionó sobre el delito. Aseguró, todo había sido resultado de una fuerte discusión, por lo que, cegado por la furia, actuó sin pensar. Elementos policíacos entonces procedieron a llevarlo a una sala de interrogatorios para que contara mejor lo sucedido. Fue entonces que comenzó con su versión de los hechos. Él y la víctima, llamada Brenda Gordillo, de 24 años de edad, se encontraban en un departamento perteneciente a su familia, ubicado en la calle Ayacucho, frente a la Universidad Nacional de Catamarca, en la ciudad de San Fernando del Valle. Habían acordado de verse ahí para platicar, pues tras diversos encuentros, Gordillo había quedado embarazada. La chica quería dar a luz al bebé mientras que él se negaba a que eso sucediera, ya que no quería hacerse responsable y ser el padre a tan corta edad. Pero, según señaló, en medio de la conversación que se puso acalorada, Brenda cayó de unas escaleras y, al pegarse en la cabeza muy fuerte, perdió la vida casi al momento. Por lo que, siguiendo con su relato, se deshizo del cuerpo quemándolo en una parrilla. Después, cuando estuvo lo suficientemente listo como para ser maniobrado, lo partió en partes, la superior e inferior. Restos que depositó en dos bolsas de basura y que tiró en distintas partes distintos contenedores, uno de ellos ubicado en frente del departamento y el otro a varios kilómetros de distancia. Con la información proporcionada por Vera, uniformados procedieron a revisar unas cámaras de seguridad aledañas al lugar de los hechos para ver si lo que decía el joven era cierto. La versión fue corroborada por una vecina que vio a Naim en la parrilla a altas horas de la madrugada, tras asomarse por su ventana luego de percatarse de un extraño olor. Ahora, pues solamente faltaba comprobar que lo del accidente en las escaleras que, supuestamente, le había quitado la vida a Brenda fuera auténtico. Los exámenes médicos forenses fueron los encargados de revelar lo sucedido. Gordillo no había perecido por un golpe tras caer de unas escaleras, sino que había fallecido luego de que le cortaron la respiración. Por lo que a Vera no le quedó otra más que decir la verdad, de forma que contó que, con un trapo en la boca, le había arrebatado la vida a Brenda. De esta manera, la noticia no tardó en ver la luz en Argentina a través de los diferentes medios de comunicación locales y nacionales. Miles de personas se mostraron indignadas con los hechos y manifestaron su total repudio hacia Naim Vera. Además, pidieron se hiciera justicia por Brenda Gordillo, pues los Vera eran una familia adinerada y demasiado bien acomodada. Se tenía el temor de que el caso pasara al baúl de los recuerdos si no se manejaba correctamente, pero, afortunadamente, las sospechas y angustias solamente quedaron en eso. Naim fue condenado a cadena perpetua por homicidio doblemente calificado en contra de Brenda, por la relación media de pareja que tenían y por feminicidio. Entre otras cosas, también se estableció una reparación de 3 millones de pesos argentinos para la familia Gordillo. Quiero pedir mis más sinceras disculpas a la familia de Brenda y a toda la sociedad en general. Fueron estas las palabras que pronunció Vera poco antes de conocer el fallo en su contra. Y luego de que un perito investigador le realizara un examen psicológico, a Naim se concluyó que éste tenía una personalidad psicopática, condición en la que una persona tiene un patrón prolongado de manipulación o abuso de los derechos de otros sin ningún tipo de remordimiento, algo que, si bien podía ayudar a entender un poco más la conducta de Vera, no lo libraba de la culpa y mucho menos de la sentencia.